¡Buena, buena, buena! ¡Buena, queridos! ¡Otro miércoles! Aquí en tu pantalla de la computadora, de la tablet, del teléfono que le estás gorriando el internet a alguien ¡Bienvenidos al programa de Es lo que ha! La otra llorando, bravo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una bienvenida especial a los miembros! ¡Bravo! ¡Como amo el miembro! ¡Como amo el miembro! ¡Como amo el miembro! ¡Queridos! Y también decirle que suscríbanse, denle a la campanita, poné comentarios, decime, Yolanda, me tenés re putrefacta. Me chupo un c*** con tu programa. De repente, me ponés, me encanta, quiero que preguntes esto, tráeme. Escúchenme, invitados, ¿quiénes quieren ver? ¡Por favor! Porque voy a ser demagoga. Porque este programa es para el pueblo. Queridos, el día de hoy, esto es la terapia, ha venido desesperada. Una parejita que va, ha dado mucho que hablar, maravillosos ellos. El día de hoy tengo a Fiorella Rodríguez, a Iván Nicol. ¿Qué es que puedo decir? ¡Uh! Mira, mira. ¡Miren la! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Todo el doctor se voy a dar y me finquiendo a mí. ¡No hablan, doctor! ¡No hablan eso! ¿Cuando ustedes? ¡Miren! 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 ¡No! No, no. Chéver, ¿qué hago acá? ¿Todo es Xolanda? ¿Qué pasa? Escuchame, ese beso así de apasionado es Iván. ¿Vos así sos de apasionado? Sí. Iván, ¿tenés hermanos? Tengo dos hermanos. Soy el mayor de tres. Mejor, vamos, yo no soy tan confo... ¿Tenés de padre? Que padre, mamá. Come. No te voy a robar el tío. Se está casado, dejáte jod... No, todo bien, te escuchas. La Demi Moore peruana y el Aston Kacher. Aston Kacher, Aston Kacher. Esperemos que te haya mucho a Fructicera en tu vida. Bien. Moore Cacher. No. Me la dejé casi en vida, boluda. ¿Qué querés? Te tomo con la pelota para que tú vas a ver más. De frente, de frente. Me enseñalaste de amarilla, boluda. Qué sexy, ¿eh? Qué sexy. Así ya, ¿cuál qué está, hija de p***? Querida, qué placer tenerte, ¿eh? Gracias, señora. Vamos a ponernos serios. Por favor, ¿por qué este...? No, no, no. Vamos, vamos. Me fui. Vamos a hacer terapia hoy día. Sí, sí, sí. Vamos a hacer terapia para ver qué problemas tiene. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, no. El problema fue que viniendo, ¿no, mi amor? Viniendo, nos habían hablado demasiado, ¿no? Demasiado. Cobra como una p***. Dijimos, dijimos, lo vale. Claro, lo vale, vamos. A la mierda, lo vale, dijimos. Perfecto, mi vida. ¿Qué le vamos a decir a la doctora? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tiene? Ninguno. ¿Cómo? ¿Cómo que para, para, para allá? ¿Ninguno? ¿Ah? No tenemos ninguno. Porque es una fantasía. No sé si eso es el problema. ¿Qué es ese problema, justamente? Que no quieren ver. Se me metió. Me dio un poco. Me dio un poco. No olvidé, me olvidé. Que no quieren ver los problemas. Eso, eso. No lo ves así. No lo ves, no lo ves. No lo ves, no lo ves. No lo ves. Tranquila, porque yo voy a indagar y voy a ir directamente al meollo del asunto. No, pará. Voy a ir y voy a encontrar. Doctora. Es un poco. Mira, se me va el copetín. Se me va el copetín. Tengo que, tengo que llegar al problema. ¿Me entiendes? Se me ha muerto, el gorro se me movió. ¿Estamos? Bien, gracias. Entonces vamos a preguntar. Primero un poco a conocerte, que el Teatro del Perú te conoce. Y a conocer Iván también, porque han venido de los dos. Fiorella Rodríguez, sos conductora, influencer, actriz, productora, relacionista pública, psicóloga, mesera, hotelera, 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 no, pará. ¿Qué? ¿Le faltó alguna carrera, alguna profesión? Siempre fui curiosa, doctora, siempre. No hay un sentido de lo que uno tiene que tener herramientas, doctora. Ya vamos entendiendo esta relación. Doctora, uno no puede quedarse en un solo rubro porque uno nunca, nunca sabe. Vivo pandemia, uno tiene que sacar todas las herramientas, entonces siempre estoy en muchas cosas. Es verdad. Música también. Piano, órgano, todo de oído. ¿Tú qué es el órgano? ¡Que me la dejaste en bandeja! ¿Viste que me la dejaste en bandeja vos? Pará. Iván, vos tranquilo, vos tranquilo. ¿Vos? Dijo que todo un poco. Muy bien. Entonces, vos estudiaste psicología en la... Ricardo Chima. En la Richie. Muy bien. Y, ¿de qué te sirvió nada? No, no. ¿Te sirvió de algo en la profesión? Porque no ejerciste nunca. Porque no ejerciste nunca. A ver, soy relacionista pública y trabajo con empresarios que están con cierta tensión. Claro. Porque evidentemente ningún show es asegurado. Y hay una carrera de tensión tremenda. Primero, la vida misma, te digo. Convivimos con gente que piensa muy distinto a nosotros. Hay que saber respetar ritmos, maneras de pensar y tal. Y un poco leer y entender a las personas. Y para el tema artístico, ni qué decirte. De alguna manera nos metemos en donde no nos corresponde. Indagamos las mentes. Exacto. Entonces, si tú me dices hasta el día de hoy la practico, claro que sí. Para la vida misma. Muy bien. ¿Facturaste con la psicología en algún momento? ¿Cobraste por algo? No, ahora te digo. Me cuentan, o sea, como que la gente se siente... Te quiere contar sus cosas. De repente vas a pasar vos acá y yo paso allá. Vamos a ver cómo va a ser la terapia. Muy bien. Iván, voz español de España. Felizmente, que es español de Chile. Imagínate ser español de Chile. ¿Qué es eso cuando escuchas la música de la tierra? ¿Escuchas eso y se te mueve algo? Claro. ¿Cuánto tiempo estás acá en el Perú? Llevo dos años ya. Dos años de los cuales, dos años de relación con Fiorella también, los dos años. O sea, vos llegaste de frente a la relación. Yo llegué a estar con ella. Oh, mañazo. Estoy buscando a alguien como Iván, que de pronto quiera... Llegué por vos, te voy a buscar. A mí me venían a buscar la ciudad. La primera vez que yo escuché estar sin ti me duele, dije... Yo no me quiero decirlo así. Vení, vení, le dijo. Además, imagínate, porque una cosa es que te digan, estar sin ti me duele. Otra cosa es que te digan, en peruano, estar sin ti me duele. Y otra cosa es que te digan, estar sin ti. Es otra cosa, ¿me entendí? Claro. Yo me imagino, es como, no sé, como que vení... No, iba a sentir la serie rosa, olvídate. Exactamente. Entonces, faltó aceite. Faltó el balderas, el zorro, ¿no? Falta aceite en la casa. Y de pronto, Iván dice... Llega, nos falta aceite. ¡De frente, me calateo! No, no, no. Me calateo. Te pones calienta hasta porque falta aceite. Claro, claro. Es algo. Es algo anormales. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Te piden cualquier cosa. No hay papel higiénico. La muerte, la muerte, la neuro... Conchaladillo. Tranquilo. Cielo. Por el cielo me dicen. Llego un alfile hermosa. Llego un buen cielo. Mi cielo. Mi cielo, dice mi cielo. ¡No! ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Quién me invita esta noche a salir? Che. Perfecto. Entonces, vos sos de Murcia, Iván. De Murcia. ¿Qué es yo? De Murcia. De Murcia, la mejor ciudad del mundo. ¿Qué cosa es lo más característico de Murcia? El calor terrible. ¿Ah, sí? Que es costa. Una arquitectura muy bonita. La mejor de todas. ¿Qué es costa? O sea, vos tenés... Estás... A ver. El cielo... El cielo azul de Murcia. Hay playa, hay playa, hay playa, playa. No sé mi idioma, lo escucho hablar y me quiero pegar al español, ¿viste? ¿Qué le pasó eso? El personaje a la mierda. Bien. Entonces, vos, cuando llegás a Perú y ves las playas de acá, grises, ¿está todo bien con eso? Playa es playa. Playa es playa. Palabra sabia. Muy bien. ¿Vos sos hermano? ¿Cuántos hermanos? Hijo único. Soy el mayor de tres. El mayor de tres. Tengo una hermana y un hermano. Una hermana. ¿Ellos también emigraron? No, siguen allí. Siguen allí. ¿Padre y madre con vida? Sí. ¿Ambos? ¿Ambos? Felizmente sí. Felizmente sí. Maravilloso. Felizmente casados también. Felizmente casados. Y mientras voy diciendo eso, Fiorella va cayendo. Yo me caso otra vez con toda la cuarta que el mundo te digas. ¿Vos te casarías, Fiorella? Ya moría, me lo dijo. Ah. Sí, sí. ¿Por qué? Se declaró, Iván. Se te pedió matrimonio. Desde el primer día. Yo me daba risa. Desde el primer día. ¿En qué rodilla? ¿Vos fuiste? Escúchame. Además, se arrodillaba en el tamaño, ¿no? Claro. Quiero darle la cabeza. Escúchame. Fiorella. ¿De quién? ¿Vos ya le propusiste matrimonio? ¿Y vos qué dijiste, Fiorella? ¿Cómo se me lo jodiste? Pero digo, a ver, la historia es muy loca de cómo nos conocimos, es muy linda. Y yo pienso que si, mira, no he sido nunca de hablarte mucho del destino y tal y el universo, pero yo creo que de verdad, en este caso, el universo junta a dos personas de dos continentes tan distintos, de dos generaciones tan distintas, porque yo le llevo 24 años a él, y de pronto nos junta en un momento de la vida, es por algo, es por algo. Y sí, o sea, ¿cuántas posibilidades existe en el mundo? No. Que él es Murcia y vos en Lima, pero... Yo no sabía que existía. Murcia. No, yo tampoco. Te lo juro. Te lo juro. Mira, yo tenía un... Trabajaba yo en las relaciones públicas con un alcalde aquí de... De Murcia. Ah, no, perdón. El alcalde iba a recibir un premio en Madrid. Ah. No podía ir y yo tenía mi ticket, antes de conocerlo por redes, tenía un ticket para Madrid. Para Madrid, perfecto. Yo estaba saliendo de una relación y él responde a una de mis historias. Entonces, como yo andaba saliendo de una relación, simplemente le dije gracias, muy amable y tal. La dije. Muy amable, gracias y tal. Muchas gracias, me amasos. Una cosa, pues me entiendes. No, bien. Una vez que ya estaba yo, digamos, fuera de mi relación y tal, ya comenzó a ser un poco más fluida la comunicación. Pasaron cuántos meses, amor, tipo tres meses, como tres meses. Él me dice, oye, ¿y no piensas venir por España? Entonces le digo, matate de risa. Ya veníamos hablando bastante, ¿ah? O sea, ya veníamos hablando... Siempre por el Instagram. Por el Instagram. No te digo de que veníamos como que hablando cosas como que súper calentonas y tal, sino que compartíamos momentos muy cotidianos. Ah, mira. Tú y yo con tu familia, ya nos saludábamos entre casas, o sea, era todo muy cómodo, muy bonito. Por ejemplo, por ejemplo, uno se le ponía, ¿sabes? Tengo un hueco en la media. Ay, yo también te decía. Sí. Cosas cotidianas. Totalmente simples y cotidianas. Entonces le dije, oye, matate de risa. Tengo un pasaje para Madrid porque voy a recibir un premio y tal, en tal lugar. Y me dijo, dime dónde, a qué hora y cuándo, y viajo de Madrid a ver, a limón y a verte. Y le dije, ¿verdad? ¿De verdad? Le dije, porque ya hablábamos por teléfono y hacíamos videoenramada, y con su familia y con la niña. Yo tenía mucha confianza. De verdad le digo que voy a estar en tal lugar porque tengo una condecoración. Y acabo a esta hora y tal. Él terminó su trabajo, agarraste el auto y cuánto... ¿Cuánto es de él? Unas cuatro o cinco horas más o menos. Exacto. Agarró su auto, se fue a las patologías. ¡No se ve! Y se conocieron. Y cuando entró al lugar del evento y yo lo vi, claro. ¿Lo vi? Porque eso no se ve en la cámara. A ver, lo miré de lejos. Pues hubo como que una conexión así. ¿Cómo nos hemos reído mientras nos acercábamos? Como diciendo, no puede ser que estés aquí. No puede ser que aquí estés. Tenían tres meses hablando. Tres meses conversando. Tres, cuatro. A ver, comenzamos a conversar en mayo, junio, julio. Sí, unos cuatro meses. Tres, cuatro meses más o menos. Y diario. Entonces había una familiaridad ya. Claro. Diario. ¿Sabía tu cotidiano? ¿Sabías yo te levantaste con tu cotidiana? Sí, sí, mi familia, la suya y tal. Y pucha, que esa noche nos hemos abrazado. ¡Ay, Dios mío! Me asusté. Pensé que me hubiera sido otra cosa, boluda. Pero como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, qué comodidad fue. Es que fue algo muy loco. O sea, fue como una conexión realmente, como ha dicho, de toda la vida. Porque no era como dos extraños que se conocían. Eran como dos personas que se conocían hace mucho tiempo. Y se reencontraron. Y se reencontraron. Qué hermosa. Una sensación así. Al día siguiente me dice, oye, yo tengo que regresar a chambiar a Murcia. ¿Te animas a conocer mi lugar? Agarré mi maleta y le dije, vámonos en el trip. Claro, encima que... Qué maravilloso. Un aplauso, por favor, para esta reacción. Pero escúchame. Yo le dije, vamos. Yo te voy a preguntar algo. Porque esto es YouTube. Digo, esto es terapia. Esto es terapia. Y yo te voy a preguntar. Muchas mujeres se limitan. Se limitan en el amor en muchos aspectos. Dicen, llegaste a los 40. Uy, no, ya no. No, ya la vida para mí no. Pero vos te atreviste a dar un paso con una persona menor. Que eso es algo que no, que es muy difícil. Muchas mujeres no, no es posible. Ese es el acto de mayor equidad de género que yo encuentro. Porque cuando es al revés, cuando un hombre de, qué sé yo, 40 años, se enamora de una chica de 25, 20, ¿no? O hay una diferencia de 15, 20 años, está bien visto. Nadie dice, mira, pero cuando es al revés, cuando es esta mujer, sí. Probablemente está bien visto, pero poco creíble también. La gente tiende y es válido, sobre todo cuando una persona es conocida o tal, o nuestro trabajo expuesto, que la gente especule. Y es válido porque en nuestra chamba no solamente hay relaciones en general. En general opina y es parte de nuestro trabajo. Y está bien que, a fin de cuentas, quien sabe realmente cómo vive uno, eres tú. ¿Vos tuviste algún reparo en algún momento cuando comenzaste a hablar con Iván? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si por la familia a veces de donde uno viene, por la costumbre, por la crianza, por los valores, qué sé yo, pues sosteníamos conversaciones largas, increíbles. A mí me han llegado a preguntar, que es válido también, no tiene por qué joderte nada. Oye, que puedes conversar con una persona 24 años menor que tú. Nunca salgo como la dito a responder porque, ¿para qué voy a convencerte de algo? Que yo te voy a estar viviendo. Si te digo algo, amiga, yo he visto parejas de la misma edad que no hablan. Que no hablan. Cuando una relación, no sabemos tampoco, nosotros ya tenemos dos años, hermosos, pero pues ojalá que, como nosotros siempre decimos, que sea mucho. Pero uno nunca sabe, uno nunca sabe, ¿me entiendes? Entonces, a veces, ¿qué puede suceder en el transcurso del camino? Pero te digo una cosa, no necesariamente una relación se termina por diferencia de edad. Las relaciones se terminan por falta de respeto. Por otras razones, che, por falta de respeto, por deslealtad, por indiferencias. O sea, son otras las razones, ¿me entiendes? Pero me gusta que vos me decís que vos no tuviste ese reparo. Vos no tuviste en ningún momento, uh, no, pero él le viene. Vos te mandaste porque encontraste una conexión real, de alma, de espíritu, de mente. Una conexión real. Eso es maravilloso. Y te digo, sí, involucrarnos. Además que te digo, siempre le preguntan a la persona mayor por eso. Muy bien. Digamos, él también se metía, claro, como una persona mayor. Entonces yo te digo, una cosa es salir y pasarla bien un rato, ¿sabes? Es que me refiero con alguien y otra ya involucrarlo a tu vida y hacer una historia. Te voy a contar algo. Esta actriz que yo anilo tanto, me contó, ella se casó a los 50 años, me contó que cuando conoció a su pareja, como a los 45, el primer día se dio un beso con su esposo, con su actor esposo. El primer día que se conectaron, se besaron. Después de él, se conocían hace más tiempo, pero el primer día que, no, yo me separé, ya estoy sola. Ese día se dieron un beso. Y ese mismo día, el primer beso que se dieron, él le dijo, ¿para toda la vida? Y ella le dijo, sí. No tenían nada de tiempo. ¿Qué probabilidades hay? Oye, escúchame, dejame conocerte, escuchá, yo soy grande, vos sos grande. No, había una conexión, decía, es que yo te conozco otra vida. Entonces, cuando hay una conexión real, hay una conexión real, che, ya está. Y vos, Iván, cuando la viste y cuando dijiste, no cuando la viste, porque la conociste desde otro lugar, desde un lugar honesto, verdadero, ¿en algún momento te dijiste, y le da, o nunca dijiste? No, o sea, la verdad, está para quien la quiere ver. Pero si yo tengo conexión con una persona, ¿qué más me da que me saque 24 años? Es que, escúchame, pelotudo, vos que estás sufriendo por el amor. Y que pensás, no, escúchame, el amor no tiene edad, el amor está, cuando tiene que ser está, cuando aparece llega, cuando llega, llega. Vos que pensás, nunca más voy a vivir la vida, nadie me va a amar. Callate, callate, que el amor existe, sin barrera, me encanta. Creo que ese es un mensaje muy poderoso para las mujeres, ¿verdad? Porque muchas mujeres dicen, bueno, de pronto están viviendo una historia como la de vos, y no dicen, no, no me animo, ¡animate, che! Y te lo cuento también al revés, si piensas que te cuesta dar el salto porque estás sola y quieres dar el salto en una relación, hazlo, si así te canta hacerlo. Pero si es lo contrario también, de pronto si vives un infierno con una persona que tienes al costado hace 50 años, así tendrás 90, un día bien vivido vale más que 50 de infierno. Esa, esa, me encanta, pronto, Fiorella Rodríguez a la alcaldía, vamos con la alcaldía, vamos con la alcaldía, de verdad, hay gente que dice, no, ya está, de acá no salgo, un día bien vivido. Vamos, maravilloso, che, maravilloso, y así van dos años, bien vivido, es hermoso. Me pasaron dos años porque cuando yo me regreso de España, a los 10 días él agarra su maleta, me dice, si sentimos lo mismo, alguien tiene que dar el paso porque si no, vas a volver a tus ocupaciones, yo a las mías y esto se va a perder. Ah, pero dejó su chaduro, dejó su familia, la tenía clarísima, la tenía clarísima, es hermoso. Y vos también estás en el mundo de las relaciones públicas, en el mundo de la fotografía, en el mundo del modelaje. No, yo estoy en el mundo del marketing digital. Escuchame vos, toda la portátil, se me va la portátil, eh, tenemos contrato nuevo, escuchen, si se viene como Iván, che, para, me haría más fácil la vida. No, 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 claro, es que fue bien gracioso porque yo cuando primero veo que me había escrito por Instagram y tal, pues, está altísimo, me pareció súper guapo y tal, y de repente es un fake, ¿no? Pero veo que es en su página de modelaje en Europa y tal, y comienzo a ver que pues era modelo, allá en Europa, para ver si era verdad, ¿no? Entonces, claro, le digo, escúchame, vas a dejar tus pasarelas allá. Mira, acá, luego es que abunde, ¿ya? Pero, o sea, a ver, o sea, digamos, hay desfiles, ¿no? Pero, o sea, allá tú desfilas, eh, este, claro. Acá no, o sea, no, o sea, está bien acá, ¿no? Pero, está seguro. De desfilar, de desfilar Valenciaga a Gamarra. ¿Qué desfilaste la vez pasada para un evento de Gamarra? Sí. Que fue increíble. Entonces, se ha hecho ya de sus marcas acá, de marcas, este, con diseñadores tops y eventos también, como los que hay acá, súper bacanes y tal, y súper chévere también poder acompañarnos a esas cosas y ver qué se acopió acá Perú. Y que, además, las profesiones de ambos, si bien cada uno tiene su independencia, ¿no? Y su rubro, se conversan de alguna forma, ¿no? Siento que tenemos una apreciación. Tenemos nuestra agencia que hemos sacado hace poquito. Ibrela. ¿Cómo se llama? Ibrela. Por Iván. Iván y Piedela. Ah, Ibrela, qué lindo, me encanta. Y se dedican al marketing digital. Marketing digital, realistas públicas, BTL. ¿BTL también? Sí. ¿Escucharon, no? No sirven para nada ustedes. Claro, porque, digamos, yo soy una nacionista pública, hace mil años lo sabes y tal, pero él viene con toda la tendencia de la, digamos... De lo que está pasando hoy, claro. Yo todavía estoy tratando de anunciarme con un aviso en el periódico. Un PPT. Ah, con un PPT digo, hago eventos, che, no me sale ni... Igual. Claro, claro. Bien. Cuando me hablé del chat GPT y pensé que me estaba mandando por primera vez a la mierda. No entendía que me estaba diciendo, ¿qué? La tuya, no sabía decirle, tal, chiquita, chat CTM, chat CTM. No, todo bien. Claro. Claro, es que son muchas cosas que... Además, hoy en día avanza muy rápido todo. Y de verdad que a mi generación, a mí las cosas pasaban cada 15 años, cada 10 años. Claro. Cambiaba, aparecía el Betamax. Después de 10 años apareció el VHS. Después de 10 años apareció el CD-Rod. No sé, acá cada 6 meses, cada 6 meses, cada mes cambia algo. Perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas para poder saber más de ustedes. Porque en la terapia... Me fui de la cámara, ¿viste? Porque en la terapia... Pero por eso, la terapia se necesita profundizar, ¿sí? Como bien decís, no ha habido problemas. Todo es un lecho de rosas. O sea... ¡Ah! No te... ¡Ah! Contrario... Te juro que no te estoy exagerando con lo que te voy a decir. En dos años de relación... ¿Dos años? No se muero más. Una sola discusión. No la habido. Porque... No te lo digo, ay, vos de mente romántica. No ha habido necesidad, no ha habido motivo, no ha habido necesidad. Perfecto. ¿Por qué no estás consciente? Ni una. Ni una. Ni un día. Ni un día de discusión. O sea, ni un día nosotras acostábamos como que... Es que no ha habido... No sé, no hay necesidad. ¿Quién? El músico. ¿Ah, yo? Pues sí, vos, vos, vos. No, que a mí me afloto. ¿Cuál ha sido? A ver, los chicos de acá, la portátil. Que esa es una tuya, Fiorella, la portátil, ¿eh? Que tú la instauraste. ¿Cuál ha sido el último conflicto que han tenido con sus parejas? ¿Por qué? A ver. ¿Ayer qué pasó? No voy a preguntar quién fue, ni diré quién. Pero por... ¿Cuál fue la discusión? Dejó la ventana abierta cuando ya ha repetidas veces... No, no sabes lo que eres tú. Pues no sabes lo que eres tú. No, no. ¿Qué hace? Puedo contarte. Me vas a... Perdona. ¿Qué? Tenemos trabajos en horarios distintos. A veces yo llego más temprano o más tarde. Él también... Perfecto. Y como somos como que súper respetuosos cada uno de lo que le gusta al otro y tal, yo cuando llego, pues ya sé también sus gustos para ciertas cosas y él también conmigo. Entonces, yo en invierno, por ejemplo, duermo con dos pares de medias. Entonces encuentro sobre la cama mi pijama y mis dos pares de medias. Son costados. Entonces me da risa. Espérate, espérate. Como sabes que soy frivolenta, mi pijama la seca con secadora para que yo me la ponga calientito. Entonces, es muy tierno, pues. Es muy tierno. Es muy tierno. ¿Qué hago acá? ¡Pelotudos todos! ¿Qué hacen que no ponen a calentar la ropa de la pareja? ¿Cómo te vas a pelear con un corazón así? ¿Cómo te vas a pelear? Escuchame. ¿Cómo te vas a pelear con un corazón así? ¿Vos le calentás el calzoncillo también? ¿Te contás en dónde me lo froto? ¡Ah, un buen de fotos! ¡Bien! Pero claro, entonces... No, no, no hay necesidad, no hay necesidad. Ponés la valla muy alta, Iván. Escuchame. ¿Tú sabes lo que va a significar este programa para cuando lo vean en pareja? Problemas por eso. Problemas por eso, ¿sí o no? Que espabilen. ¿Ah? Que espabilen. Que espabilen, claro. ¡Espabilen, por favor! Bata. Pero es hermoso porque, claro, lo hace porque está pensando en la otra persona. Pero no solamente, digamos, por mí. Piensa en la otra persona. O sea, dice su mami, por ejemplo, que desde pequeño, ella simplemente decía, ¡ay, me faltó la sal! Y ella estaba en la esquina comprando la sal. O sea, desde chiquito ha tenido esa onda de servicio, ¿me entiendes? De empatía. Porque es considerado, es un adulto. ¡Claro! ¡Qué hermoso! ¡Me recagaste con lo de las medias! No, fíjate. Yo también le dije, escúchame, si haces esto, hazlo siempre. Porque si lo dejas de hacer, o sea, yo voy a tener las medias así. No, va a haber problema. Ahí va a haber problema. Ahí va a haber problema. El primer conflicto cuando no calenté la media. Ahí empieza la media. ¿Dónde está la media, claro? Claro, ahí empieza la pelea. Muy bien. Muy bien. ¿Qué viaje o proyecto, no, no proyecto no laboral, sino qué deseo, qué viaje les gustaría hacer? ¿A dónde les gustaría? ¿A los varios lugares, no, mi amor? A todo el mundo. Pero elegí uno. Si, por ejemplo, yo te digo, escúchame, tengo plata. Pues mira, Italia es un destino, Francia es otro, un cono. Un cono. Gracias, qué músico, qué atento que estás. ¿O no es de mi cono? Sí, es justo que él también es de mi cono, cono norte. Mi cono norte. Mi cono, también es de mi cono, de mi cono norte. Mi cono norte. Entonces, ese es un viaje que les gustaría hacer juntos. Perfecto. ¿Puedes hacer en este momento algunas preguntas? Sí, sí, sí. ¿Puedes hacer una pregunta para vos, una pregunta para Eva? Tienen que contestar profundamente. Porque de ahí salen las verdades. ¿Vos me entendés? ¿Qué? Fiorella Rodríguez. ¿Vos creés en los fantasmas? ¿Fue pocesa? ¿Sí? La po... La po... La po... La poceíra. Dios mío. ¿Vos creés en los fantasmas? Parejo, ¿no? ¿Pero en los fantasmas así o en la energía, lo paranormal, lo paranormal así? Sí, 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 sí. ¿Alguna vez tienes una experiencia que te pasó y por eso dijiste... No, esto sí pasa. Esto sí pasa, porque a mí me pasó tal cosa. ¿Tenés alguna experiencia? Ya sea con paranormal o con alguna presencia, una sensación. Sí, 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 sí. No me asusto, me parece súper interesante, porque creo mucho en energía y tal. Me parece súper interesante. Trato de encontrarle a todo lo que escucho, lo que se mueve, una respuesta lógica. Te soy bien honesta. Pero si somos energía, es evidente que se puede... Nuestra energía puede estar de todas maneras por ahí. Entonces sí creo en ello. Pero sí me han pasado cosas paranormales, sí. ¿Por ejemplo? Mira, yo soy la menor de tres mujeres y en la casa en donde crecí, mi hermana, la intermedia, siempre veía presencias muy fuertes. Ah, las veía. No te eras una idea. Las veía, las sentía, se pasaban y tal. Y sí han sucedido... Te voy a decir cosas tontas, ya, pero de repente de que tú querías coger el vaso... ¡Para! Pero... Te voy a comer, porque eso de tontas no tiene nada. Yo juro que a mí nunca me he asustado, porque como siempre trato de encontrar el lado lógico, siempre pienso, el potito de la taza estaba mojado, se resbaló. O sea, nunca me he asustado. Nunca, nunca me he asustado. Una cosa es que odio. Uy, sentí como escalofrío cuando te... Yo te acoso... Sí, 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 a mí se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido, sí. Sí. Ah, bueno. Pero yo me río. No, claro. O sea, digo, qué interesante. De las presencias extracensoriales. Claro. Qué interesante cómo mueve el vaso. Qué interesante lo que está sucediendo. Claro. Me parece súper, súper interesante. Iván, pregunta. ¡Oh! No, pregunta. Pregunta. ¿Qué regalo le pediste a Papa Noel? ¿Cómo se llama en España el viejito Pascuero? Pero, o sea, no se celebra mucho. Más bien los reyes magos. Entonces, ¿qué regalo le pediste a los reyes magos que nunca te trajo? ¿Qué recordás? ¿Qué recordás? ¡Uh! Esa... Un dinosaurio. ¡Oh! ¿Qué pasó? Un dinosaurio. Que no existen. ¡Oh! Pero es una historia. ¡Para la crinógena detrás! No, pero pará. Escuchame. ¿Vos escribiste? ¿Con los reyes magos se escribe también? Sí, se tiene un... Un dinosaurio, mi amor. ¿Y tenés un dinosaurio? ¡Pregunta! No, quiero saber eso. No, o sea, lo típico que eres pequeño y pues te gustan dinosaurios, te gustan cosas grandes. Sí. Y pues las pides y... ¡Mirá! ¡Y te lo dio! ¡Te dio lo grande! ¡No fue esta, no fue esta! Y ahí le pediste un dinosaurio muy pequeño. Y obviamente nunca te lo... No, no se vio. Lo estoy esperando, no llegaba nunca. ¿Y el rey magos, Melchor? ¿Te trajo que sea un peluche de... Sí, los pequeñitos, los de plástico. Y vos dijiste, este es una porquerita. Quería el grande. Quería uno grande. ¡Claro! Yo quería que me haga las manitas así, serboso. Y nunca le trajo, bien. También pedí por... Pedí bastante, vos. Es que quería que el rey magos te traguen dinosaurios. Pero bueno, pedés mago, por algo es mago. Eso. No te decía rey. No, bueno. Si tienen magia, saben hacer un dinosaurio. Es mi amor, qué amor. No me lo trajeron porque no quisieron. Exacto. Fiorella, dime. Pregunta. ¿Vos sos pedorra? ¿En el sentido argentino o en el peruano? No, en el peruano. ¿Sos pedorra en la noche, generalmente? ¿Sos de la que suelta pedo o sos de la... Cualquier... A ver, yo me como un culo de poliflora al día. ¡A ver! ¡A ver! ¡Grande! ¿Te podés imaginar... La cantidad de... Si me los aguanto. No, escuchame. Escuchame. Serías un globo. Te levanto. Sos pedorra. Entonces... Gracias. Pero... Nadie se acuerda. No, no, no. Entonces, pregunta para Iván. Siendo ella pedorra, ¿Vos sos de aquellos que encapsula el pedo o sos de los que airea el pedo? Son dos razas distintas, ¿eh? ¿Vos sos? Se airea siempre. ¿Qué? ¿Sos los que encapsula o airea? No, o sea, se airea las abasas. ¿Sos? Que se vayan a Murcia. Que se vayan a Murcia. Claro, los manda. Los que haría. Porque hay quienes encapsula y luego hace... Porque alguien entra y... Claro. O te lo hace. O te llevan la hostia. Sí, te llevan la hostia. Claro. Perfecto, me encantó. Déjame apuntar porque son cosas importantes para la psique humana. Le puedo servir a otra pareja, además. Claro que sí. Perfecto. Bo. 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 ¿Cuál ha sido, Iván, la peor borrachera que tuviste en la vida? Que dijiste nunca más, che. No me siento orgulloso de eso. No puedo contar. No, obviamente. Y no lo puedes contar. No puedo contar. ¿Fue en Perú o fue en España? No, fue en España. Fue en España. Pero fue hace mucho, esa tenía yo 18. Pero terminaste calato en alguna plaza. No, calato no, pero me tuvieron que llevar a mi casa. Te tuvieron que... ¡Terminado, calato! Te tuvieron que llevar a... ¿Vos te acordás? Felizmente, felizmente, hubo con buena gente y llamaron un táctico y... Te cuidaron. Pero, ¿vos te acordás de algo o fue todo lo que te contaba? Por la gracia, sí. Por la gracia, sí. Bien, muy bien, perfecto. Eh... Fiorella, pregunta. No, no te voy a pedir. Pregunta. ¿Vos sentís que alguien... ¿Sentiste que se beneficiaron contigo por... Quisieron ser amigos tuyos porque sentían que se beneficiaban de vos? Pocas. Nunca. Las amistades que vos has tenido a lo largo de tu vida... Las que te conservo. Claro, las que te conservo, sí. Pero se acercó alguien y te dice... Upa, este es un peor... Que se está queriendo... Beneficiar. Ah, ya... Sí, pero con gente de pronto que no conocía tanto, ¿ah? Los que conozco de toda la vida... No. Es más, te lo dicen de frente. Oh, hermano, escucha. Me gusta, te necesito. Claro. El nombre de todos te reconozcan. Claro. Sí, sí, sí. Se está conocido. Pero los que no conocen mucho, que no llegan a ser tus amigos... Claro. No los considero dentro del paquete, pues, ¿no? Ah, ya. Pero sí se dice que alguna vez alguien se quiso beneficiar. La conozco, a Fiorella, a Piaza Pareza... Sí, sí, sí. No, te digo, cercano a mí no. Perfecto. Mi cercano me lo dice en mi cara. Puta cerca. Sí, sí. ¿Vos, tenés algún talento oculto? ¿Vos? Sí, vos. ¿Talento te refieres a qué? No sé, no sé. Por ejemplo, yo puedo tocarme la punta de la nariz con la punta del... No, no, no te digo. Yo toco órgano, toco piano, toco guitarra. Se pone nerviosa cuando dices eso. Este, tengo facilidad para las relaciones públicas y pienso que para, digamos, tener facilidad de palabra me parece que es un don también que nosotros podemos tener a la hora de expresarnos. Sí. Este, soy una religiosera, eso creo que también es un talento que tenemos mucho los peruanos. Es verdad, es hermoso, ¿sabes? Sí, claro. ¿Qué más talento te... Última pregunta. No, no, no. Tiene todo. ¡Oh! Por favor, hoy día si alguien me quiere invitar a salir, me llama nomás, ¿ya? Me está dejando... ¿Cómo le ha sido la broma más pesada que te han hecho? ¿Recordás alguna que... ¡Uy! ¡Qué pel***! ¿Algún amigo, una amiga? Pesado en sentido literal. Sí. O sea, cuando entré a trabajar, o sea, hace mucho, mucho, en un restaurante de camatero, la no batada... Ajá. O sea, me hicieron llevar una caja, supuestamente, de servilletas, de un lado a otro del restaurante. Ya. Yo me cogí la caja y digo, ¿estas qué servilletas son? Entonces, que iba con la caja así que me caía. Claro. La llevo al otro sitio, que estaba como a 40 metros, porque el restaurante era inmenso, y me dicen, te he dicho que me traiga la servilleta, no las pesas del gimnasio. Ajá. Y habían metido las pesas del gimnasio adentro. Se me hicieron llevar las pesas del gimnasio, todo cargadas, eran como 40 kilos o así. Y te dijeron que eran servilletas. Y vos... Esa era la broma. Decirme que llevas las servilletas, eran pesadas. Bueno, pero sacaste músculo. Pesadas en sentido literal. Sacó músculo, ¿de pronto? Si te dijeron que hay una servilleta doblada, 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 doblada. Pesas. Claro. Tomá la doblada. Tomá la servilleta. Muy bien. Entonces ahora, para poder seguir con esta profundización de la pareja, vamos a pasar a verdades de pareja. Este es un... Hemos traído desde Ámsterdam. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Desde los 6 puntos. Sí. El... Yo nunca... No. No. Sí. Sí. Muy bien. Entonces yo voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a contestar. Ya. Si es yo nunca o yo sí. ¿Sí? Eh... Perfecto. Vamos a preguntar. ¿Dónde están las preguntas? Agatha, ya la encontré. Ya la encontré. Hola, boludo. ¿Qué pasa? ¿Crees que no puedo desenvolverme sola? Muy bien. Pregunta. Ustedes... Pero no se estén mirando. No se estén mirando. Ay, ¿qué le respondes tú? No sé. Yo qué le respondo. Ay, no, no sé tú. No, no, no. No judeces. Me responden sinceramente. Ay, mira, no lo estoy mirando. Perfecto. No la mires. Perfecto. Yo nunca besé a mi mejor amigo. ¿Yo sí o yo nunca? Mejor amigo. ¡Lista! Yo nunca lo doy. Perfecto. Par de p*********. Hermoso. Pregunta. Yo nunca. Yo nunca. He usado un aplicativo de citas. ¿Vos nunca? Vos sí. Vos sí. Bien. Yo sí. Bien. Que no fue lo que la conociste a Fiorella, porque Fiorella dice que es yo nunca. Perfecto. Yo nunca. Corté con alguien por WhatsApp o por teléfono. Nunca cortaste con alguien. Nunca cortaste. Qué hermoso. Cositas. Son dos. Dos ositos de peluche. Dice. Yo nunca. Yo nunca. Me levanté de la cama de haber tenido sexo con alguien sin conocerlo. Yo nunca. No me acordé su nombre. Yo nunca. Fiorella. Yo. Dudaste. Te demoraste un poco. Te demoraste. Yo nunca. Bien te creo. Dijiste. Me levanté de la cama. Yo con él. Sin conocerlo. Ahí saqué. Nunca. Perfecto. Yo nunca. He mirado el teléfono de mi pareja sin que él sepa. Nunca. Estoy viviendo una mentira. Me lo deja cuando se van los desfiles y tal. Yo tengo el teléfono a veces 12, 20 horas en la casa. Abierto. Sin clave. Totalmente. No sé su clave. Ella sabe mi clave. ¿Tú crees que alguna vez se me ocurrió tener el teléfono al frente y verlo? Jamás. 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 Perfecto. Yo nunca. No, esto es que no lo puedo preguntar con esto. ¿Esto qué es esto? Yo nunca. Mierda. Yo nunca he tenido amigos con derecho. Nunca. No, pero. Escúchame. ¿Por qué me traen gente en Narnia? Bueno, no sé. Yo siempre he tenido derechos con la gente con la cual tengo un compromiso. Un compromiso. No sé si no. No sé si no. Pero yo soy una cervecita. Entonces, ¿estás conmigo? Estás conmigo. Tenemos vida para mí. Es mi cuerpo, mi boca, mi tiempo. Yo no la desperdicio así. ¡Epa! Bien. Yo nunca me fui de una reunión de amigos, de una juega, sin pagar. ¡Ja, ja! ¡Llorena! Tengo que tener algo. Me he olvidado, qué sé yo. Pero, ¿por qué te fuiste? ¿Fuiste consciente? ¿No tenías dinero? ¿O te dio flujar a pagar? ¿Qué fue? Yo soy... A ver, tú me conoces, Mierda. Yo llego la más empilada y a los 15 minutos, puta, quiero irme, ya. Me despiotas. No me van a dejar ir. Ya. Me quito, pues, sin despedirme. Entonces, me voy. Y te vas sin pagar, también. ¿Dónde estás? A puta, en mi cama. A puta, pidea, y a fea, algo, pidea, así. ¡Ay! No, ya son vistas. No, no vas paga. Claro, no es de soles, claro, no. Claro. Si fuiste una cuenta de 200 soles. Pero si, solo ir a un lugar y necesito otra vez tener una única viñita. Claro, es verdad. Me gusta, extraño. Perfecto. Último. Yo nunca le metí floro, le metí letra, gilé, a el amigo de mi pareja o a la amiga de mi pareja. ¿Equivocada? Soy una… Yo soy una mierda. No. Me estoy dando cuenta que la vida la he tenido… he pensado mal toda mi vida. Bien. Muy bien. Perfecto. Última pregunta. Yo nunca… Quiero encontrar la porquería… Quiero encontrar la porquería de esta pareja. Yo nunca le envié un mensaje de texto subido de tono a la persona equivocada o un WhatsApp. ¿Equivocada? No. ¿Equivocada? Nunca me equivocan. Cervo. Gracias. Por favor, les pido… pasen acá. Gracias. Es por. Vaya. No sé. ¿Me estoy dedicando mal? Sí. Este… Hagamos terapia. Estoy mal. Estoy mal. No, no. ¿En qué mierda he estado pensando todos estos años? Sí. Estoy equivocada. Por eso tengo 57 años de profesión y no encontré el amor. Vivo en Argentina. Vengo a Perú. Hájame, te la conseguíme uno, Murcia. Vamos, Murcia. ¿Vas a Murcia? Es que de repente en Murcia son… Dame mi porquería. Quizás en Murcia son así. De pronto. Somos una tierra desconocida. Pero es que… De verdad, deberían conocerlos más. Porque si salen hombres… Como saliste vos. Con un cantador, con el corazón tan bondadoso. Incluso, Flaca, tuve la oportunidad de conocer a su familia. Ahí te das cuenta. Y valoré súper más, que me acuerdo que se lo dije a tu mami cuando ya pasamos fiestas y Navidad y fin de año y tal en su casa. Tuve la oportunidad de decirle a tu mami que ahora valoraba mucho más el hecho de que se haya venido con una maleta a Perú porque él no dejó cualquier familia. Él dejó una silla en una mesa. O sea, dejó un ambiente muy familiar. Dejó una familia hermosa. Y sin embargo, ese espacio que yo he vivido en su casa, de una onda tan familiar, él se vino para acá. Entonces, como que me hace valorar muchísimo más ese caso. Muchísima. Porque es una familia hermosa. Que nos comunicamos con ellos a diario y tal. Es una familia maravillosa. Escuchame, Fiorella. ¿Cuándo es que me tengo que hacer el vestido? Ve avisando con tiempo porque tengo que bajar el matrimonio. Bueno, queremos hacerlo pronto y una acá y una allá. Sí, para la otra familia. Porque su familia está allá también. Escuchame, entonces... Pero es algo sencillo. Pero entonces vos te vas a casar, Fiorella. ¿Verdad? Ella me lo dijo y yo lo conocí. Es real. Y vos ya aceptaste. ¿Qué? Por favor, le atribuyamos a Fiorella Rodríguez y Iván Nicol. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Bueno, entonces, me gustaría... Yo le voy a mandar el regalo de boda. Qué seria. Soy una curiosidad. Es que no sé. Hubiera pensado en mandarte una cosa sexy. Pero no. Te voy a mandar una torta de dulce para vos. Son re dulces los dos. Un mate. Un mate. Un mate argentino. No sé. No sé. No sé. ¿Por qué no? Pero dime. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y la gente dice... ¿Por qué no? Se casó a los 50. Y el matrimonio fue hermoso. Porque invitó a las personas que más querés. Eso queremos. Eso queremos. Eso queremos. Y de eso se trata. Señores y señoras. Estos fueron... Iván Nicol. Infiora Rodríguez. Que se nos casan. Se nos casan. Maravilloso. Listo se acabó el programa. Gracias por estar acá. ¡Gracias!